¿Usted está seguro de que el galón de gasolina que le venden en las estaciones tiene la cantidad exacta? Según la senadora Sandra Ortiz, quien visitó algunas bombas de gasolina en Tunja, hay serias dudas si esto se cumple o no. Por eso, desde el Congreso, le propuso al gobierno cambiar la fórmula de precios de los combustibles. Bidón en mano, la senadora Sandra Ortiz constató que varias bombas de gasolina en la capital boyacense no estarían entregando la cantidad que los conductores pagan por cada galón. Hicimos un recorrido de la ciudad de Paipa a Tunja en más de 20 bombas de gasolina y es increíble que además la gasolina más costosa está en Tunja, está alrededor de los 9.670 pesos y hoy el promedio galón son 9.040 pesos y adicional a eso no nos están vendiendo el galón de gasolina. Esta denuncia, dice la legisladora, muestra que habría falta de inspección por parte de las autoridades, hecho que, sumado al alto precio que se paga por los combustibles en el país, configura más golpes a los bolsillos de los colombianos. En este plan de desarrollo, tener la posibilidad y pensar seriamente en que para disminuir el precio de la gasolina, definitivamente hay que cambiar la fórmula con la cual se calcula hoy el precio de los combustibles. Desde el Congreso se pidió de nuevo al gobierno que aprieten las tuercas para que las estaciones de servicio no atenten contra la buena fe de los usuarios y haya un alivio a los bolsillos de los compradores por cantidad y precios que además contribuyan a la competitividad del país.